un segundo le tiraron una bolsa de agua ¡Suscríbete! ¡Ese va a llevar más plástico, mirá! ¡Ajá, acá va! ¡Sí, acá va! ¡Eso está chivo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Así que yo después le voy a estar poniendo el video ya he editado todo porque yo fui el primero que agarró la toma y después llegaron todos estos videos y mejor me salí porque mucha gente y todo ese asunto se preocupó vean cómo está la situación los videos ya se están cayendo ¿Qué es lo suyo? Bueno ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ustedes ven y no puedo responder su comentario ahorita estoy escrito pero si tienen alguna pregunta pueden hacerla miren los videos se están cayendo por el mismo fuego y esto está de loco ahora me quito porque esa onda puede explotar y puede dañar a cualquiera ahí se van a quemar los bispos si se pueden este es un 15 de septiembre la verdad es muy lamentable pero ni modo así son las cosas y es fo ocorre con ¡Gracias! 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 Las splash adultas ... ... ... ... Cuando es la factura��고 tienes las carnes ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!